Vamos a la segunda pasada con buen botar Permiso Vamos a la segunda pasada con buen botar 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 No hay niña de esa flor, no piso el café, no hay niña de ese mar. Cantícame, somos nosotros el Señor, no podemos dar, no podemos dar, no podemos dar. Cantícame, somos nosotros el Señor, no podemos dar, 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 no podemos dar. Cantícame, somos nosotros el Señor, no podemos dar, 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 no podemos dar. Cantícame, somos nosotros el Señor, no podemos dar, no podemos dar, no podemos dar, no podemos dar. Cantícame, somos nosotros el Señor, no podemos dar, 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 no podemos dar. Cantícame, somos nosotros el Señor, no podemos dar, 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 no podemos dar. Cantícame, somos nosotros el Señor, no podemos dar, 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 no podemos dar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!